Gracias, señora presidenta. Señorías, uno de cada cinco españoles vive en el umbral de la pobreza. Eso significa que al menos uno de nuestros vecinos de escalera, cuando va a comprar al supermercado, si puede ir, tiene que contar las monedas. ¿Ustedes saben lo que es eso, señores del Partido Popular? Quizás no. En España, además, tener un trabajo tampoco implica… En España, tener un trabajo tampoco implica salir de la pobreza. Y es que, gracias a las políticas de empleo del Partido Popular, el 1% de la población cobra hasta tres veces más que el 99% restante. En España hay dos millones de trabajadores que viven con 655 euros al mes. ¿Ustedes saben lo que es eso? Bueno, quizás en el Partido Popular hay gente que lo intenta, por ejemplo, comprando en Primark, pero no sé si es suficiente, no sé si es suficiente intento. 400.000 personas con derecho a prestación o ayuda por dependencia están en lista de espera. Son personas que necesitan, para las tareas más básicas de la vida, necesitan apoyo. ¿Saben ustedes cuánto tiempo tardaríamos en atenderle al ritmo que llevamos? 16 años. Y si esto fuese poco, son 126.000 personas muertas esperando una ayuda a la dependencia que tenían reconocida. ¿Saben ustedes, señores del Partido Popular, lo que es morir esperando? Y, ante esta situación, ¿qué hicieron? ¿Qué han hecho? Se lo voy a contar, pues, si no lo recuerdan. El plan concertado con el que el Gobierno financia los servicios sociales se recortó en 2012 36 millones de euros. Recorte que sigue vigente y que, además, no se conoce un recorte así en servicios sociales desde que se crearan en los años 80. 12.265 profesionales de los servicios sociales fueron despedidos. Y, por si fuese poco, en todo un alarde de atentado contra los derechos individuales, ustedes sentenciaron a muerte a los servicios sociales municipales con su ley de sostenibilidad y racionalización de la Administración local. Señora ministra… Ah, no está. Bueno, pues, allá donde esté, allá donde esté. Miren, los servicios sociales no son beneficencia. No estamos hablando de una cuestión de caridad. Estamos hablando de una cuestión de derechos. Los servicios sociales son la garantía de que cualquier persona que viva en este país tenga una vida digna. Son el cuarto pilar del bienestar. Atentar, recortar en servicios sociales es atentar contra la democracia y contra la igualdad. Decía la señora ministra el otro día que la solución a la desigualdad es el empleo. Bien, efectivamente es una de ellas, pero desde luego no el empleo que ofrecen ustedes, que con esos salarios y esas condiciones laborales el máximo lujo que puede permitirse una trabajadora en este país es ir a comer al McDonald's una vez al mes. Y esto no es un ejemplo que estoy poniendo, porque sí, son personas, son vida y ustedes mismos lo pueden constatar. La apuesta… Bueno, más cosas. ¿Qué pasó con los dos millones de dependientes que hay en España? ¿Qué hicieron ustedes con esos dos millones de personas que necesitan ayuda para las tareas más básicas de la vida diaria? Bien, ustedes aprobaron el Real Decreto 20 barra 2012, con el que derogaron de manera encubierta la ley de dependencia. Tres mil millones de euros menos para nuestros familiares dependientes. Y por si les parecía poco, los 420 euros como mucho que cobra una cuidadora familiar, porque son 24 horas de trabajo, una cuidadora familiar nunca descansa, ustedes les quitaron la cotización a la Seguridad Social. 170.000 personas se quedaron sin cotización a la Seguridad Social. El 94% eran mujeres. Mire, los problemas son complejos, pero las soluciones no lo son tanto. Es cuestión de voluntad política. Son sencillas. No nos sirve un plan de inclusión social como el que ustedes aprobaron en 2013, que lo único que hace es maquillaje, que lo único que hace es agrupar medidas ya existentes y, como mucho, invierte unos pocos euros más en inversión social. Eso no nos vale. Tampoco nos vale esa fea costumbre que tienen ustedes de traspasar las funciones que son de la Administración Pública al sector privado. Y tampoco nos vale, como ustedes vaciaron de contenido, los servicios sociales municipales, que eran la principal arma contra la desigualdad en este país desde hace 25 años. Mire, la apuesta de Unidos Podemos en Comú Podem en Marea es muy clara. Es superar el asistencialismo. Y para eso es necesario un enfoque de inclusión activa. Y eso tiene tres pilares muy básicos. Los servicios sociales universales, públicos y de calidad. También un acceso al empleo de calidad y, por supuesto, un sistema de renta mínima. Y, señorías, recordarles que no estamos hablando de limosna, no estamos hablando de calidad, estamos hablando de derechos, que para eso estamos aquí, para que se cumplan los derechos. A muchos de ustedes, señores del Partido Popular, se les llena la boca defendiendo la vida. Pro vida se llaman. Miren, yo les voy a decir que casi mejor que sean sinceros y se llamen pro existencia. Porque entre vivir y existir hay una diferencia. Es la dignidad. Si recortan en servicios sociales, en dependencia, en condiciones laborales, permítanme decirles que ustedes no defienden la vida. Para defender la vida hay que garantizar que las personas tengan la edad que tengan, vivan con dignidad. Muchas gracias.